Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día, tu te encuentras, le... Y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Voy rumbo a Houston a ver una delguita Y ron, ron Mil paps, ju, 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 ju Mil paps, acafcus, ñam, ñam, ñam Mil paps, ju, 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 ju No te vayas por favor, tengo un mensaje para ti Si, para ti Si la vida no te sonríe, hazle cosquillas Y recuerda, no estás solo Música Chorando se fue, quien un día solo me hizo chorar Chorando se fue, quien un día solo me hizo chorar No tengo por qué ¿Te puedo echar un pedo? Sí, pues sí, dame el pedo ¿Dónde vos quieres? Pues en la casa Chorando se fue, quien un día solo me hizo chorar Chorando se fue, quien un día solo me hizo chorar Chorando se fue, quien un día solo me hizo chorar Chorando se fue, quien un día solo me hizo chorar ¡Suscríbete al canal!